Cambiando de tema, del 3 al 14 de noviembre en el Instituto Nacional para la Evaluación de Educación aplicará en Hidalgo la evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. En 57 planteles de educación básica, así lo dio a conocer la directora de Evaluación y Procesos Educativos de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, Lee Eisen Abregón Fuentes, quien destacó que la ESEA busca conocer las condiciones y formas de operar de las escuelas. La funcionaria del sector educativo destacó que con esta evaluación se pretende conocer las condiciones básicas de convivencia escolar, la infraestructura, equipamiento, procedimiento de gestión para un mejor bienestar y aprendizaje de las y los niños de Hidalgo. Agregó que esta prueba será aplicada simultáneamente en todo el país y sirve para la toma de decisiones en cuanto a la adquisición de mobiliario y equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje, materiales de apoyo, contratación de recursos humanos para la escuela, así como para la gestión de aprendizaje, organización y convivencia. Adelantó que en total se aplicarán la prueba a 57 escuelas, de las cuales 31 son primarias generales, 18 primarias indígenas y 8 corresponden a la modalidad de escuelas con AFE. De las regiones de Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Molango, Pachunga, Tenango de Doria y Tulancingo. Por último, la funcionaria informó que esta es la evaluación número 16 que aplica el INEE en 2014.